Estamos trabajando mucho con este programa de crédito argentino que ya lleva prácticamente, vamos a cumplir ahora en julio, dos años de su creación. La Presidenta de la Nación ha querido que este programa sea amplio, transparente, que llegue a todo el país y en verdad se está trabajando mucho y el Banco Hipotecario es administrador de estos fondos. Son créditos únicos, es dentro de los programas que existe para construcción de vivienda a la historia de nuestro país es prácticamente único. Hubo en una época el Plan Eva Perón y este obviamente ha superado ampliamente lo que fue ese programa. Ya tenemos alrededor de 100.000 créditos otorgados en todo el país. En la provincia de La Rioja estamos alrededor de los 600 créditos individuales, más los desarrollos urbanísticos que tenemos en la zona del Faldeo Sur, que es en el barrio Néstor Kirchner, también tenemos en Chamicali, tenemos en Chilecito, así que bueno, ampliando todos los días este programa para que todo riojano pueda tener el sueño de su vivienda propia. Ahora, digamos, se les habilita a las personas discapacitadas. Sí, en verdad, usted sabe que en función de esta transparencia todas las personas deben inscribirse a las páginas de la ANSES, ahí hacen, digamos, ponen absolutamente todos los datos y cuando hay una persona con discapacidad, este programa prácticamente es directo el crédito, pero obviamente tienen que entrar a inscribirse en la página y poder salir sorteado, pero créame que todos los casos particulares, digamos, cuando hay un hijo o un familiar discapacitado, entra prácticamente inmediatamente a ser otorgado por este beneficio. Así que... ¿Estamos hablando de que van a tener prioridad de alguna manera? Totalmente. Es decir, este programa ha establecido una prioridad particular para los discapacitados. Es decir, cada caso son diferentes, cada situación es muy particular y se contempla absolutamente todo. Si usted me dice, una persona sola también puede entrar dentro del programa de crédito, la única característica que debe tener es que sea niveles de ingresos comprobables y vivienda única. Estas son las características esenciales, pero una persona con discapacidad entra al programa casi de una manera directa para poder ser beneficiario.